En este vídeo aprenderás a manejar las herramientas del panel Paint Deform. 3D Studio Max tiene una serie de herramientas de modelado muy potentes agrupadas en la pestaña Freeform del Ribbon. Estas herramientas están divididas en dos grupos, Polydraw y Paint Deform. Dentro de Paint Deform tienes herramientas que te permitirán deformar la malla de forma interactiva e intuitiva. Es lo más parecido que tienes a un programa de escultura digital dentro de 3D Studio Max. Estas herramientas están agrupadas en dos bloques. El primero está compuesto por tres herramientas. Shift, Shift Rotate y Shift Scale. Las tres son dependientes del punto de vista, es decir, te permitirán mover, escalar y rotar vértices perpendicularmente a la dirección desde la que estés mirando el objeto. Vamos a verlo con un ejemplo. Esta sería la herramienta Shift para desplazar vértices dentro de la malla. Esta otra sería Rotate, te permite rotar los vértices. Y Scale, para escalar un conjunto de vértices. Ten en cuenta que tal y como está configurada ahora mismo la herramienta, también afectará a los vértices que están al otro lado del objeto. También son dependientes de la distancia a la que estés del objeto, es decir, el tamaño del pincel se mantiene fijo en la vista al acercarte o alejarte del objeto. A esta distancia del objeto afectarás a muchos más vértices, como puedes ver, que si te acercas hasta esta distancia, por ejemplo, afectarás a muchos menos vértices. Los ajustes del pincel los tienes en Shift Options, a la derecha. Full Strength es el círculo blanco. Todos los vértices que estén dentro de este círculo se transformarán con la misma intensidad. Fíjate como la porción de vértices que quedan dentro del círculo blanco se mueven todos por igual. Mantén pulsada la tecla Shift y arrastre el ratón para ajustar su tamaño. Fall Off es el círculo negro. La transformación irá perdiendo intensidad desde el círculo blanco, que es el 100%, hasta el círculo negro, que será el 0%. Para ajustar el tamaño, mantén pulsada la tecla Control, haz clic y arrastre el ratón. El efecto de la deformación sobre los vértices irá reduciendo desde el círculo blanco hasta el círculo negro. El botón Mirror te permitirá aplicar la misma deformación de forma simétrica. Haz clic en el botón Mirror y diviértete un rato probando estas herramientas. Acostúmbrate al efecto que produce cada una de ellas. Por ejemplo, date cuenta de que si estiras demasiado, la malla puede llegar a romperse. Es mejor que lo hagas en pequeños tramos. Por ejemplo, así. ¿Ves? La malla no se ha roto como ha ocurrido antes. Los ajustes que hagas en los valores del pincel se mantendrán para las tres herramientas. Voy a cambiar a Rotate para jugar un poco más con esta malla. Por ejemplo, rotando esta parte y ahora escalando aquí en el centro. Bueno, una pequeña obra de arte. Para salir de la herramienta, haz clic con el botón derecho. El resto de herramientas no son dependientes de la vista. Te permitirán deformar la malla actuando sobre las normales de los polígonos. Es decir, de forma perpendicular a la superficie. Tengo preparado por aquí un plano donde lo vas a ver mucho más claro que en esta esfera tan deformada. Recuerda que para que las herramientas del Ribbon funcionen, tienes que estar en Editable Poly. Con la herramienta Push-Pull podrás mover los vértices de la malla hacia afuera pulsando y arrastrando. Hágase. Si mantienes pulsada la tecla Alt, lo que harás será mover los vértices de la malla hacia adentro. Haga así. ¿De acuerdo? Voy a cambiar el punto de vista para que lo veas más claro. Desde aquí mejor. Haciendo clic, empujas los vértices hacia afuera y pulsando Alt y haciendo clic, empujas los vértices hacia adentro. Los ajustes del pincel los tienes a la derecha en Paint Options. Puedes ajustar tamaño, fuerza y desplazamiento. Ok. Ups, parece que me he pasado un poco con la fuerza. Vamos a bajarla un poco. Ahí. Y también el desplazamiento. Así mejor. Un poquito más abajo. Así. Así está bien. Estos ajustes se mantendrán para cualquiera de las otras herramientas. Con Relax puedes relajar las tensiones entre vértices. Con la herramienta Flatten puedes aplanar la superficie. Lo giro un poco para que lo veas. Ah, sí. ¿Ves? Está quedando totalmente plana. O mejor aún. Lo que voy a hacer es crear una serie de ondas con la herramienta Push Pull. Pulsando Alt para hundir algunas zonas y levantando otras. Así. Y ahora voy a utilizar la herramienta Flatten para aplanar la zona central. Así. De acuerdo. Voy a cambiar de vista para que lo veas. ¿Ves cómo Flatten deja plana toda esta zona? Voy a hacer el pincel un poco más pequeño. Así mejor. Para que queden las zonas levantadas a los lados. Con la herramienta Pinch Spread puedes hacer que los vértices se acerquen unos a otros. Por ejemplo, en esta zona. ¿Ves cómo se van acercando los vértices? Para conseguir el efecto contrario, que los vértices se separen, tienes que mantener pulsada la tecla Alt mientras utilizas la herramienta. Como estoy haciendo en esta zona de aquí. Tanto esta herramienta como la siguiente que vamos a ver, Smash, mueven los vértices sin desplazarlos en vertical. Como hace la herramienta Push Pull con la herramienta Smash, puedes arrastrar vértices. Es un efecto parecido al que obtienes con la herramienta del mismo nombre en Photoshop. Ese efecto de arrastrar la pintura con los dedos. La herramienta Noise te permite mover los vértices en vertical, tanto en valores positivos como en negativos, de forma aleatoria. Siguiendo un patrón procedural. Es un patrón de ruido igual que el de una textura procedural. Voy a girar un poco la cámara para que veas el efecto. Y vamos a terminar con Exaggerate. Exaggerate lo que hace es mover los vértices que están en las zonas bajas más abajo. Y los vértices que están en las zonas altas más arriba aún. Haciendo que el efecto que has conseguido con los otros pinceles sea aún mucho más pronunciado. 3D Studio Max guarda todas estas transformaciones, las que haces con estas herramientas, en un historial que puedes borrar para devolver la malla a su estado inicial. Con el botón Revert puedes hacerlo en zonas concretas usando el pincel. Haz clic en el botón Revert y pinta las zonas que quieras devolver al estado inicial. Los ajustes del pincel, tamaño y fuerza te permiten ir llevando poco a poco la malla al estado inicial. Esto te da mucha flexibilidad porque no deshace la acción de golpe, como haría un comando Deshacer. Mientras que con el botón Cancel anularás todos los cambios. Haz clic en el botón Cancel y desaparecerán todos los cambios que has hecho. Voy a hacer clic en Deshacer. Este otro botón, Commit, te permite establecer el punto en el que te encuentres como estado inicial. Es decir, los cambios que hayas hecho no se podrán deshacer con los botones Revert o Cancel. Supongamos que estás modelando y te sientes satisfecho con los cambios que llevas realizados. Haces clic en el botón Commit y el historial de transformaciones se pone a cero desde ese punto. A continuación podrías seguir trabajando y realizar más cambios. Si ahora haces clic en el botón Cancel, volverás al último estado inicial que has definido haciendo clic en el botón Commit. Y exactamente lo mismo ocurre con la herramienta Revert. Por algún extraño motivo, este historial no funciona con las herramientas Shift. Utiliza la herramienta Shift con el historial vacío. Si te fijas, después de hacer cambios con la herramienta Shift, estos tres botones permanecen inactivos. Pero no te preocupes, te voy a enseñar un truco para activar el historial y poder trabajar con la herramienta Shift. Antes, déjame deshacer estos últimos cambios para volver al estado inicial hasta aquí. Es muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es utilizar cualquier otra herramienta, como por ejemplo Relax, y activar el historial. Ya se han encendido los botones. Ahora puedes utilizar cualquiera de las herramientas Shift y hacer los cambios que necesites. Estos cambios se guardarán en el historial y podrás deshacerlos con la herramienta Revert o Cancel. Por último, Constrain to Spline te permite utilizar un Spline para limitar el efecto de estas herramientas a la Spline. Voy a crear una curva Spline, por ejemplo, Círculo, aquí en esta zona. Así, la voy a poner un poco más abajo, en esta zona que tiene menos deformaciones. Seleccionas el plano. Haces clic en Pick para seleccionar la Spline. Con la Spline seleccionada se activa Constrain to Spline. Y ahora el efecto de cualquiera de estas herramientas que permanecen activas se verá limitado al Spline. Aunque intentes pintar fuera de la Spline, 3D Studio Max no te va a dejar. Fíjate como muevo el ratón por todo el plano sin que tenga efecto en ningún otro sitio, nada más que en el lugar donde se encuentra la Spline. Muy bien, ahora te toca a ti jugar con todos estos juguetes nuevos. Practica y diviértete con las herramientas del panel Paint Deform. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.